Hola gente, estamos acá, vamos a reaccionar, solitario, el caso del rapero con la letra más cruda, la raíz del fenómeno Vamos a ver que tal, de este canal lo saqué, ya me voy a suscribir si es interesante este video, claro Y bueno, vamos a ver que tal, lo puse en una encuesta, tomo muchos votos Y sería interesante, ¿no? porque yo a solitario lo conozco solamente en música Y creo que su letra es muy, pero muy profunda y me ha llegado demasiado porque como tipo que sufre de depresiones Hay veces que su letra te ataca mucho si es que no estás bien mentalmente Y por eso hay veces que hay que estar muy bien para escucharlo Y vamos a ver que onda con el caso de él Lo puse un poco más rápido al video, cosa que 14 minutos sean menos Esto no es música, el que quiera oír música que se vaya a la discoteca Si tu vida es de rosa, vete a vivirla Esto no es para ti, o estás en el mismo barco, o no puedes entenderlo Aquí se aceptan gusanos, no mariposas, y quien quiera saber más, que estudie Qué normal, rutinaria, productiva y a veces exitosa es la vida de las personas que viven con planes nuevos para cada día Y los accionan de forma constante Ese es el secreto para destacar y sentirse bien con uno mismo socialmente La pasión, un motor para las personas y muchas veces es lo que les hace encontrar un propósito para vivir Eso es un mundo color de rosa Pero si pasamos de todas las personas que vemos todos los días caminar regidos por las ideas que la ciudad tiene para ellos Llegaremos a distintos puntos en los que esta motivación pareciera no existir en personas que han tomado un carril diferente a los de la sociedad común En millones de lugares del mundo, así como las personas que luchan todos los días por salir adelante También hay quienes pierden el camino, o al menos es lo que creen al no identificarse con las personas de afuera Sin saber que su camino, ese al que todavía no le encuentran el sentido En ocasiones está destinado a ser una futura fuente de luz para los que aún sé Es que también soy de pensar que de las peores cosas siempre va a haber algo bueno Como por ejemplo, no sé si sea bueno para él Pero de las peores cosas que él siente, está sacando unos temazos increíbles Y para nosotros que, no sé, tenemos un pensamiento, no sé, parecido Pero si no que podemos llegar a comprender por momentos Es también maravilloso pensar que no sos el único que pasa por esas cosas Porque hay muchísima gente Y creo que la letra de solitario se puede identificar muchísimo Con diferentes frases, no completas porque no es que todos pasemos por lo menos que él Pero sí puede pasar, yo qué sé, situaciones Sí, también diferentes, pero con un sentimiento que tenga algo de parecido Y eso es lo que podemos encontrar mucho con sus letras Por eso me agrada escucharlo también O sea, me destruye, pero a la vez no me hace sentir Tipo, ser el único Encuentran en el recorrido Ya lo decía Friedrich Nietzsche La única grandeza del hombre consiste en ser un puente y no una meta Cuanto más perdido está uno de la sociedad Más cerca está de su verdadera naturaleza Y ese es el camino al superhombre del que Nietzsche tanto escribía, soñaba Y llenaba de vigor a las ideas de sus lectores En alguna parte de Málaga, España Hace algunos años, alguien apartado de la sociedad Decide en 2014 crear el canal con el nombre de uno de los intérpretes del rap Que Mayeuti Rap, en esta ocasión Tiene el honor de presentar en su segundo capítulo de La Raíz del Fenómeno Donde se hace un análisis crítico y profundo sobre la música de raperos Y su respectivo impacto en la sociedad En este segundo episodio, Solitario Recuerda que el enlace directo para todo el material ajeno utilizado en el video Se encuentra en la descripción de este Que induzco al suicidio, que vil mentira Incito a la serenidad, creo descreencias Puedo quitarte las ganas de vivir con cuatro versos Suponiendo que algún día llegases a comprenderlos Este tema que no conozco Lo voy a saltear porque seguramente me lo recomienden ustedes Y no quiero llevarme una idea al reaccionar O sea, de algo como va a fluir el tema ¿Entienden? Por eso prefiero Como pasó con ocho cosas que quizás no conocía De Cáncer Vero, que pusieron el tema de Cáncer Vero Y yo lo salteaba porque alguno no conocía Así que esto siempre lo voy a saltear Porque creo que no van a el caso del video ahora Aunque me interesaría por ser los primeros temas de Solitario ahora Que se voy a poner en el video Tal vez la fobia social Sea una de las causas de que exista en el mundo La etiqueta llamada fracaso en las personas Este trastorno de ansiedad social Es un problema que cada vez resulta más común en las personas Y es algo que puede durar años o toda la vida Es una barrera mental que impide a las personas Realizar acciones comprometedoras en público O en casos extremos Donde los pensamientos invaden al individuo No sentirse libremente ni en el hogar mismo Sin embargo, a lo largo del tiempo La persona detrás del nombre Solitario Ha transformado Buah, yo no me imagino estando con eso O sea Yo sé que he tenido mis cosas así Tipo sociales Que siento que me miran feo Y todo eso O sea Ok, ¿por qué? Ya explico un poco más de mí O sea Yo tengo una escurriosis Que tengo toda la parte De la columna vertebral O sea Toda torcida Y mi manera de caminar Es tipo reina Y todo así Y yo a veces No sé Siento que la gente Me mira atrás Y todo eso Y hay veces que No me gusta estar en un lugar Donde la gente me esté mirando O simplemente Salgo de ahí ¿Me entienden? Algo No sé si es parecido de nada Pero Algo con estos ojos Mirándolo a él Me hizo pensar en mí En eso Amado esta fobia social En una virtud Pero ¿Cómo empezó todo? Aunque se desconoce La historia completa De la persona detrás Y antes de ser solitario A través de su primer trabajo Publicado Se refleja Un solitario Que aún lucha por ser Como el resto Contando los segundos Fue la primera reflexión Acompañada de un beat de rap Que publicó En esta pequeña cavilación Se escucha A un solitario Poco desarrollado Que aún sigue comparando Su vida con la de los demás Soñando con algún día Salir a la calle Y enfrentar con una sonrisa A las diferentes hombres Que tanto le esperan Guau O sea Tiene mucha esperanza Será que tiene esperanza Igual De ser No sé si feliz Pero De superar Algunos de sus problemas Por lo cual escribe Escribe Cansado de pensar Cansado de pensar tanto En esa espina Que no le deja ser feliz Un solitario Que aún No ha comprendido La virtud de la soledad Donde después La esencia de este Se formará Ya intentamos una vez Salir del laberinto Y si siempre me pierdo Será porque siempre hago lo mismo Tengo estas putas fotos En Instagram Con la tristeza De mirar Tras la gruesa No estoy solitario Nada que ver A la voz de ahora El cristal Esos chavales son felices Saliendo todos los días Yo no salgo en todo el verano Y eso es triste Con el que veo la Guau Que evolución Tu Igual me lo voy a saltear Un poco Porque ¿Quién estoy volviendo? En constante guerra interna En donde los ataques Son directos Pero hacia este mismo El hecho de lidiar Solamente con sus ideas Le hace entrar en un bucle En el que solamente existe él Las posibles consecuencias De un rechazo social Estoy cayendo Sin quererlo Como un bolo Luchando por nacerme Cayendo de todos modos Quiero un cambio Que me ve En el verdadero sentido De lo que escribe Oh, ahí se está escuchando Más la transformación A la voz que tiene actualmente Estoy buscándome a mí mismo En un laberinto sin salida No siento nada No me busquen las cosquillas Suelta que se quede fuera De mi cueva Y vuelva a su vida de rosa Vengo como a estar atrustado Para el Oh, la voz Como le va cambiando El paso así Del video Estructura mental Y el hecho de autoproclamarse Eremita Es una muestra De que ha encontrado Su posición en este mundo Ha hecho de la soledad El pensamiento autodestructivo El desprecio Y el odio En su dogma de vida Aunque también Es necesario considerar El impacto Que en ese entonces Iba teniendo su música En los diferentes usuarios Que alimentaron El hecho de que este rapero Convirtiera la soledad En una virtud En sus siguientes canciones Donde el aspecto de crudeza Que tanto caracteriza a Solitario Empieza a ser notable En ese punto La fobia social Al parecer sigue presente Sin embargo El hecho de que Solitario Sea consciente De que la posición Que ha encontrado Pareciera ser sólida Le hace encontrar El valor de al menos Alzar la mirada A la sociedad Para tratar de comprenderla Pero esto Obviamente visto Desde su filosofía de vida Una filosofía Que le hace desarrollar Su nivel de percepción Que tanto ha llamado La atención De sus seguidores ¿Cómo se comprueba Que Solitario Ha logrado encontrar Lo que él mismo Considera su salvación En esa percepción De la vida que tiene En incorruptible La respuesta Donde defiende Su posición mental Y demuestra En su reflexión Como la misma sociedad Puede pertenecer A una corrupción Inconscientemente Cuando este genio Despierta Del letargo De su siesta Elige Ay no quiero escuchar Todo esto Porque si no Voy a tener que Traccionar los temas Y ya Llevarme una impresión ¿No? De cómo va a ser Aunque sus letras No sean del todo Positivas Para la mayoría De la comunidad Solitario Ha demostrado madurez Y consideración Para toda persona Antes de escuchar Su trabajo Con mensajes O frases como Si tu vida es de rosa Vete a vivirla Esto no es para ti O estás en el mismo barco O no puedes entenderlo Tal vez Una filosofía de vida Que ha llevado a Solitario A creer en sus propias ideas Sin embargo A pesar de que parezca Una forma completamente Pesimista De ver la vida Solitario También ha hecho canciones Que pueden servirle A los que aún se encuentran En el recorrido Como se puede escuchar En la canción Todo lo que has esperado Han sido Solo segundos perdidos Tú veras que has volado Tanto más Que esos mierdas Pero esos putos mierdas Te cambiaron la mirada Siempre dando pena No te cansas de esta mierda Acaso consuela Que cuando mueras Se entiende Es un saco de traumas Te comprendo Pero basta Por cada lágrima Que cae La vida Se te gasta Es hora de que tú No cagas en esto O sea En lo que cayó O algo así Lo veo Pero igual Recuerden Si escuchas Medio raro Es porque Lo veo Están adelantado En 1.25 Para que se haga más rápido Las dudas Está en constante desarrollo Hasta llegar a encontrar Tal vez Una paz Que en sus inicios Buscaba Pero que en algún punto De su camino Sentió perdida Se dice que La verdadera felicidad Se encuentra más allá Del bien y del mal Que percibimos Y que es la madre De un gozo Que se posee Incluso en los momentos Bañados de trágicos Y pareciera ser Que Solitario Está encaminado A una felicidad superior A la que tanto Ha criticado En sus temas He estado pensando tanto Que he llegado A plantearme muchas cosas ¿De serio? Pienso dejarme el alma Me refiero a la amistad Que no está rota Y si por alguien Caso al mañana No despierto No le digáis A mi madre Que me he muerto Buscaré la forma De resucitar Para decirle Por primera vez Que la quiero Ya que nunca se lo he dicho Por falta de tiempo Del tiempo que me falta Para curarme Nunca es tarde Aunque el cielo Ya esté oscuro Nunca es tarde Para vivir Perdóname por todo Lo que he hecho No te lo creo Esta frase No te puedo creer Que Solitario La diga Con ese Con ese negatiempo Que tiene encima Vos en serio Estoy a punto de llorar Bernardo Crea El tiempo que me falta Para curarme Nunca es tarde Aunque el cielo Ya esté oscuro Nunca es tarde Para vivir Perdóname por todo Lo que he hecho No logro perdonarme Por lo que no hice He tardado mucho En darme cuenta Ese viaje Me ha cambiado la vida Nunca es tarde Para echarle huevos De dejar de ser un cobarde Al parecer Sus ideas Y el impacto De su música En las diferentes plataformas Le han motivado Para lanzar seriamente Sus trabajos musicales Pues según el mensaje De su último video subido A pesar de llevar Cinco años Compartiendo sus ideas A Solitario No le interesa Pertenecer A ninguna clase De comunidad Dentro del rap Y de ahora en adelante Según sus palabras Planea adentrarse En la industria musical Recuerda que Wow Esto me impresionaba Mucho más De lo que pensaba Puedo ver La evolución Que tuvo Hasta cambio De pensamientos Se nota igual Que por Algunos años Tuvo ese pensamiento Tan negativo Pero Será que está Ahora está mejor Mentalmente Yo Sinceramente Le mando No sé O sea Le mando O sea Me gustaría Que Que pudiera salir De Esa tristeza Porque de verdad Es muy fea Esa depresión De todo Ese negatismo Negativo Que tienen En sus pensamientos Para mí Mira que es muy feo Muy muy feo Tal vez muchas personas Acá comprendan Tal vez no Pero Las depresiones Son Las depresiones Fuertes Claro Son Demasiado Jodidas Demasiado Es un rapero Así que Como es solitario Puede salir De una Depresión Sería Depresión No como Ya Motivar a la gente A dejar Esos pensamientos O Tratar De que El mejore Y luego Reflejando Esos temas Para que la gente Que lo vaya escuchando Vean que también Pueden salir de eso Pero sería algo Muy increíble De ver Como me impresionó Eso Tipo Este tema Me impresionó Tampoco Escuché Bueno gente Espero que hayan disfrutado Conmigo Dejen su like Si quieren más Solitario En el canal Te recomiendo Mi tema En la descripción Si quieres pasarte Me ayudaría muchísimo Se llama Ah bueno Vayan a verlo En la descripción Ahí Recuerden Si están acá Porque el rap Nos unió Sí